Hola hermanos, nuevamente nos encontramos para hacer una reflexión en este domingo 22 del tiempo ordinario y que verdaderamente pues en esta ocasión vamos a escuchar algo tan importante que nos da Jesús. Es una enseñanza que nos da Jesús para que nosotros también así la aprendamos a realizar. Por eso él daba clases a sus apóstoles, por decir así, clases, los enseñaba, pero al mismo tiempo los corregía. En esta ocasión pues les estaba diciendo por tercera vez que a él lo iban a apresar, que lo iban a castigar, que lo iban a azotar, que iba a morir en la cruz, pero al tercer día resucitaría. Todo esto llenaba de preocupación a sus apóstoles y al mismo tiempo pues de desconcierto, porque decían cómo es posible que vaya a pasarle eso a él. Así que entonces pues él se los explicaba de una manera pues lo más claro que se podía y siempre pedía que cuando él les dijera alguna cosa muy especial a ellos no hubiera nadie más, más que ellos para que así lo entendieran y así pudiesen preguntarle lo que quisiesen. Pues entonces también en esta ocasión, después de un momentito que ellos se distraen, están haciendo una pequeña pelea y en esta pelea estaban discutiendo quién sería el más grande, el más importante para estar con Jesús también y tal vez él pudiese trabajar con ellos más. Así que entonces Jesús, verdad, pues llama la atención diciendo, ¿qué están a ustedes peleando? No estamos peleando, Señor, pero estamos mirando quién es el más importante, quién es el más grande entre nosotros. Y Jesús dice, si quieren ser grandes, tienen que ser los más pequeños, van a ser los últimos. Y si quieren ser los señores, tienen que ser los servidores de los demás. Así que entonces, así como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino a servir, así entonces también ustedes tienen que aprender que precisamente lo que hace falta tener para con sus hermanos es la buena disposición, la amabilidad, el buen carácter, vamos a decir así, para ayudar, para colaborar, para tener iniciativa y estar con todos, verdad, digamos, en el bien, en las buenas y en las malas, como dicen, como decimos nosotros, verdad, en las buenas y en las malas, que siempre haya amistad, que siempre haya amigos. Así que entonces, ánimo, mis hermanos, porque esto le tenemos que pedir al Señor que nos salvó con su cruz, y que esa cruz bendita de Él sea la que nos dé la bendición hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, amigos.